¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Supel for you! ¡Fuul! ¡Gracias! 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 ¡Fu-os! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Buenas! ¡Vamos Diego! ¡Cruza! ¡Buenas! 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 Aquí, 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 aquí... ¡Saca, saca, saca! Ya se salió pa' la puerta, ¡bien! ¡Está solito! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Oh! ¡Nice! ¡Chucha! ¡Vamos! Regresa pero no hay nadie ¡Vamos! 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 ¡Buena puta! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Como! 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 ¡Que bien que dijo Miro! ¡Como! ¡Oh! ¡Good job guys! ¡Un lindo sueldo! ¡Bien! 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 ¡Chucha! ¡Jajaja! ¡Pero! Wow ¡Bien! ¡Pero uso! ¡Bien! 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 Aplausos He's just going to kick it outside Aplausos 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 Ya, pues, pues, tranquilo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cállate! ¡Más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ah! ¡Que enredaste! ¡Por suerte ese güey se corre! ¡Ah! ¡Ven así! ¡Eso! 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 ¡Eso de la bola! ¡Vale! ¡Chúre! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Eso, Marcelino! ¡Vamos! 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 ¡Vale! 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 ¡No! ¡El otro José! ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Un poquito! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Qué malo hicieron! Se proban algunos bolas, cabrón ¡Les va a costar después! ¡Están cansados ya! ¡Ven! ¡Ven! ¡Eso, eso, eso! ¡Ven! ¡Eso! ¡Ven! ¡Ven! ¡Dale, cabrón! ¡Ven! 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 ¡Solo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Bien! 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 ¡Muchas! ¡Bien! ¡Tranquilo, fíjate! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Están corriendo! ¡Muchas! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, a ver! ¡Te quedote, te quedote! ¡Te quedote! ¡Ajá! ¡Ven, ven! ¡Shoot! ¡Shoot! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 y ves que no hay nada que sale 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 y ves que sale y ves que no hay nada que sale y ves que no hay nada que sale no hay nada que sale y ves que sale y ves que no hay nada 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 que sale